Ya hablando de asuntos internacionales, es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy, que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico, porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú. Y entonces vamos a posponer o vamos a buscar otra opción. Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú, el que reciba la presidencia. Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción, hacerla ya. Pero tengo que consultar, lo que sí no considero conveniente es hacer una reunión sin que esté el presidente que debe de recibir la estafeta. Voy a tener reuniones bilaterales, si viene el presidente de Chile, si viene el presidente de Costa Rica, viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico. Argentina no está en la Alianza del Pacífico, ni Brasil. Y como ya no vendrían los otros presidentes, pues sólo sería la visita oficial del presidente Boris. También es visita oficial la de Costa Rica del presidente Rodrigo Chávez. Esto es para el lunes en ocho días y la del presidente Boris es pasado mañana, sería el jueves. Les comento que el día de la Marina vamos a estar en Manzanillo, que es el miércoles, el martes salimos a Manzanillo, dormimos en Manzanillo. Al día siguiente la reunión de seguridad va a ser en Manzanillo, también la conferencia matutina y la ceremonia del día de la Marina, también va a ser en Manzanillo. Y de ahí ya me regreso para recibir a la una y media de la tarde, aquí en Palacio, al presidente Boris.